El Estadio Santiago Bernabéu acogerá este sábado uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada de Liga. Real Madrid y Betis, primeros clasificados en solitario con nueve puntos, estrenarán esta temporada el Bernabéu ya en su fase final de obras. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sin bajas destacadas para este choque, ve complicado el partido frente al Betis. El partido es difícil porque el Betis juega muy bien, están en una buena dinámica, tienen confianza, pero estamos bien. Ya cerrado el mercado de fichajes, en el Real Madrid continuarán de blanco finalmente Odriozola, Mariano y Asensio, tres jugadores que parecía que iban a salir del club. Ha cerrado el mercado, la plantilla creo que está muy bien, tenemos una plantilla muy buena, en mi opinión, en todas las posiciones. Ancelotti cree que esta temporada estará más igualada. Creo que va a ser una liga mucho más competida este año que el año pasado, en la Champions es siempre lo mismo, no hay en este momento un favorito en la Champions, depende de lo que va a pasar en marzo o abril. El Betis, que ha podido inscribir a William José y Claudio Bravo, llega con confianza al Bernabéu. En Madrid no jugarán los lesionados Camarasa y Montoya y el sancionado Pechela, y son duda William Carballo y Aitor Ruibal.